Las intervenciones plurinominales se distribuyan seis al Partido Acción Nacional, dos al Partido Revolucionario Institucional, tres a Movimiento Ciudadano y cuatro a Morena. Es la cuenta. Muchas gracias, secretario. Magistrados, el proyecto está a su consideración. Al no haber intervenciones, secretaria, por favor, toma la votación. Sí, magistrada. Magistrado José Luis Avallos Daza. A favor del proyecto. Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera. Es la propuesta de la ponencia. Magistrada María Silva Rojas. A favor, muchas gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto se aprobó por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en los juicios de la ciudadanía, dos mil doscientos ochenta y uno, dos mil doscientos ochenta y seis, dos mil doscientos ochenta y nueve, dos mil doscientos noventa, dos mil doscientos noventa y uno, dos mil doscientos noventa y dos, dos mil trescientos veintiocho, así como los juicios de revisión constitucional electoral, doscientos veinte, doscientos veintitrés, doscientos treinta y uno, doscientos treinta y dos, doscientos treinta y tres y doscientos treinta y cuatro. Todos de este año resolvemos, primero, acumular los juicios de referencia. En consecuencia, debe agregarse copia certificada de la sentencia a los juicios acumulados. Segundo, desechar las demandas de los juicios de la ciudadanía, dos mil doscientos ochenta y seis y dos mil doscientos noventa y dos, y del juicio de revisión constitucional electoral, doscientos treinta y tres, así como la demanda del juicio de la ciudadanía, dos mil doscientos ochenta y uno, únicamente respecto de la impugnación del acuerdo cincuenta y nueve de este año, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Tercero, revocar la resolución impugnada. Cuarto, modificar el acuerdo setenta de este año, emitido por el referido Consejo General, en los términos precisados en la sentencia. Quinto, vincular al Consejo General del Instituto Local, en los términos precisados en la última razón y fundamento de la sentencia. Al no haber más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas con trece minutos, se da por concluida la sesión.